¿Y sabe usted cuáles son los errores más comunes que podemos cometer a la hora de que nos roben o extraviemos una tarjeta de crédito y que nos dejen la cuenta completamente vacía? Nuestra compañera Maricruz Brenes nos tiene la respuesta a esa pregunta, así que enlazamos con ella en este momento. Adelante Maricruz, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a ustedes y nuestros amigos televidentes. En algún momento se ha preguntado cuáles son esos errores que cometemos los usuarios de tarjetas para que se nos extravíen e incluso sean un gancho para los ladrones. Bueno, la información la vamos a ver en este momento. Los errores más comunes que pueden llevarlo a extraviar o que le roben su tarjeta son dejarla en lugares públicos o visibles, perder el bolso o la billetera, dejar la tarjeta en cajeros automáticos. El organismo de investigación judicial publicó estas imágenes donde se observa a varios hombres realizando compras con una tarjeta que se reportó como extraviada el pasado 22 de mayo en Loma Linda de Desamparados. Tener precaución y adoptar prácticas seguras para proteger sus tarjetas de crédito y débito de posibles robos o extravidos. Se recomienda guardar sus tarjetas en un lugar seguro y evitar llevar consigo todas sus tarjetas a la vez. Solamente lleve las que necesite para realizar sus transacciones diarias. No comparta información confidencial de tarjetas como el número completo, la fecha de vencimiento o el código de seguridad, a menos que esté realizando una transacción segura y confiable. Expertos en ciberseguridad explican que una vez que el usuario realiza el reporte a los bancos, algunos de ellos tardan minutos e incluso horas dependiendo de la entidad para bloquearlas. Es importante tener una hora y fecha clara en caso de que si una compra posterior a ese bloqueo podamos tener salvaguardado nuestra integridad financiera. Ante ello es necesario activar protocolos tales como cambios de contraseña, cambios de pines y otros que nos permitan evitar ser saqueados en nuestras diferentes cuentas. También existen seguros que las entidades bancarias nos permiten para poder responder ante una estafa o fraude informático también. Usuarios de tarjetas revelaron que cuando estas se les extraviaron o se las robaron, lo primero que hicieron fue acudir a una entidad bancaria e incluso comunicarse vía telefónica para bloquearla. ¿Reportarla? ¿La reporta al banco? Sí, claro. ¿Imediatamente? ¿Qué es lo que le dicen ellos? ¿Se la bloquean o pasa un tiempo para que se la bloqueen? La bloquean, por supuesto. ¿Y usted se da cuenta y verifica que realmente se la bloquearon? No, eso sí no. No lo verifico. Pero sí me pasó una vez que se me perdió, pero no era nada grave porque se me perdió en la casa. Bueno, entonces la reporta en ese momento. Es correcto. ¿Y ya se la había bloqueado entonces? Me la bloquearon bien. Reportarse al banco. ¿Y usted cree que inmediatamente se le bloquean? Sí. ¿Ya le ha sucedido que se le ha robado o se le ha extraviado? Sí, claro. Ya se me extravió una vez que me la robaron a billetera con todo y entonces yo le dije al... Yo llamé al banco y ahí nomasito la bloquearon. En el Banco Nacional recomiendan no compartir información sensible y mantener activas las alertas financieras. Compañeros y amigos televidentes, es que no solamente son estos errores, sino también las recomendaciones que nos brindan los expertos, las que debemos de seguir para evitar extravíos y evitar incluso que nos roben las tarjetas, ya sean de crédito o de débito. Esta es la información que tenemos. Ustedes continúan con más. Ustedes continúan con más.